Los boletos se han terminado, hay alegría, emoción, gritos, aquí seguimos en la arena Monterrey, los boletos ya se han terminado, se acabaron los boletos. Leti, se acabaron los boletos, mira, amiga, se acabaron los boletos. No lo quiero, no lo amo, no lo amo, yo quería verlo, yo lo quería ver. Aquí está Leti, las lágrimas de esta jovencita que ya no alcanzaron boleto, se han terminado y bueno aquí vamos a seguir en la arena Monterrey. Parece que todavía hay algunos, parece que todavía hay algunos, cuántos boletos, vamos a ver si a estas personas, todavía hay algunos, vamos a ver si todavía alcanzan, ¿sí? Y yo lo quiero, con mi mamá y mi hermana, ayer, ayer venimos desde la tarde, estaba esperando. Bueno, ahorita vamos a acompañarnos, todavía alcanzan el boleto porque quedan algunos, son unos cuantos, Leti, aquí vamos a continuar en la arena Monterrey, regresamos al estudio, muy buenas tardes.